Bueno, en principio estamos en el día 73, que no trabajan los vendedores de la vía pública. Así como tuvimos una respuesta muy favorable por parte del Intendente, por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Ávila, de los dos mercados municipales, más rápido de lo que nosotros pensamos, no pasa lo mismo con los vendedores de la vía pública. Estoy hablando de las Mesas del Centro, los Chiperos, Chacra 32-33, Chacra 149, Santa Rita y también Miní, Villa Cabello y Plaza Sarmiento, y parte de la Costanera, o sea, la Costanera y la Feria de 32-33. Estamos hablando de una población de cerca de entre 800 y 1.000 familias. Y la mayoría no tiene plata para comer, porque hace 73 días que no trabaja. La única ayuda concreta que parcialmente, por la cantidad de gente que son, recibieron es el módulo de alimentario del Ministerio de Trabajo de la provincia. La mayoría no cobró los 10.000 pesos del IFE, por el tema de engorroso que la ANSES, y la mayoría son madres a cargo de muchos hijos que no cobran ni a UAH, ni al alimento del padre de los hijos, ni la tarjeta alimentar, ni los 10.000 pesos, ni nada. Entonces, ¿qué yo le explico? Porque estamos haciendo buenas gestiones con el movimiento, bien, buena predisposición. ¿Y qué me dicen la mayoría? Porque tenemos 13 grupos de WhatsApp, cada grupo tiene su sector. ¿Y qué me dicen después que yo le explico, contento? Bueno, ahora explícame vos a mí, como Secretario General del Gremio, cómo hago para darle de comer a mis hijos. Explícame, ¿por qué hace 70 y pico de días que no puedo trabajar? Este domingo y este sábado hubo votación en cada grupo de la medida de fuerza a tomar. Y yo lo que hago es votar. Primero ellos proponen, ellos deciden a través de la votación dentro de los grupos de WhatsApp. Y qué decidieron todos es que si en el día de la fecha, a primera hora, no tenía alguna comunicación, alguna respuesta de la inmediata habilitación, la inmediata habilitación de todos los sectores, o paulatinamente o gradualmente, íbamos a empezar una medida de fuerza. Las medidas de fuerza, previamente por ley hay que comunicar al organismo de aplicación laboral que tiene el poder de policía, que es, en este caso la nota se la dirigí a la ministra de Trabajo de la provincia, la doctora Silvana Jiménez. Cada gremio, cuando empiece una medida gremial, tiene que hacer la comunicación formal y fehaciente. Yo la hice por mesa de entradas y, bueno, ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta la Chacra 32-33, hacer la habilitación bajo absoluta y total responsabilidad mía como Secretario General de Misiones del Cibara, respetando el protocolo que nosotros presentamos, porque nosotros le presentamos al municipio el protocolo, y esos protocolos están basados esencialmente en los protocolos que participó el sindicato de las dos placitas. ¿Qué medidas están basadas? ¿Van a empezar a trabajar los puestos? ¿Se van a abrir? Bajo mi responsabilidad, absoluta responsabilidad. Yo voy a decirle, usted abre, uno sí, otro no, uno sí, otro no. ¿Cuántos puestos considera que se podría andar? La mitad de los puestos que están habilitados. ¿Qué pasa en caso de que lleguen las fuerzas y los clausuran? Bueno, no lo van a clausurar porque se lo voy a impedir. Vamos a ver si tienen la astucia y, digamos, la osadía, y si tienen la desconsideración de querer habilitados. ¿Se van a presentar conmigo? ¿Puedo hacer eso en la 32-33? 32-33, 149, mañana al centro y así. Insisto en el tema, vamos a ver si se animan a querer ustedes. Sería una habilitación gradual, como dijo, respetando el protocolo que nosotros presentamos. Nosotros presentamos el protocolo ya en tiempo y forma. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice, por ejemplo, en la 32-33, la 149, cumpliendo el aislamiento social preventivo en base a los lineamientos nacionales. Por ejemplo, un puesto abre y el otro cierre. Un puesto abre y el otro cierre. Al otro día es al revés. Un puesto abre y el otro cierre. Pero aparte hay un protocolo de atención al público, en el cual, bueno, se hacen todas las medidas. Lo de alcohol, el gel y el barrijo, eso se sabe. Pero también el cliente tiene que cumplir ese protocolo. Lo mismo que las dos placitas. Entonces, con la experiencia de las dos placitas, el funcionamiento excelente, el cumplimiento por parte de los puesteros y locatarios del mercado maduro de la placita de la hoguera y por la gente de la Secretaría de Gobierno e Inspección General, están dando bien. ¿Cuántos puestos serían más o menos habilitados? Y en este momento estamos hablando de 20 puestos en la 32-33 y casi 20 en la 149. Y mañana lo haríamos, o mañana o pasado, no sé, eso está por decidir, en el centro. Es inadmisible que no hayan habilitado el centro porque son dos por vereda. Se contra cumple el aislamiento social si es dos mesas por vereda. Es inadmisible que no hayan habilitado a los chiperos si los de Santana están hace un mes habilitados. ¿Y aquellas mesas que están en las paradas, por ejemplo? Esto es así. Todo lo que está habilitado lo voy a habilitar yo, bajo mi responsabilidad. Lo que no está habilitado no, obviamente. Entonces hay puestos que en su mayoría están habilitados. Y cualquier cuestión penal y demás se la tienen que agarrar conmigo. Y tienen que iniciarme a mí porque es bajo mi responsabilidad que se va a hacer en posadas esto. O sea que cualquier acción judicial la tiene que hacer conmigo.